Sí, Juan, es curioso porque el título de materia, quizás nunca se me hubiera ocurrido usar ese título para tus trabajos anteriores a esta serie, pero me parece que es un título que podría incluso calificar tu obra desde sus inicios, me parece. Tu obra siempre ha tenido un interés muy específico, creo que por la materia. Yo nunca lo reflexioné mucho, pero cuando me propusiste este título que en cuanto lo digerí un poco me resultó muy pertinente, me di cuenta que me resultaba pertinente e interesante también por esto que estás diciendo, porque si hay algo que me entusiasmó de esta serie que como bien sabés empecé en 2019, era que de alguna manera, si bien allornaba un poco la mirada, yo ya estaba un poco en un lugar demasiado cómodo, salir con la role y el rollo 120 blanco y negro, el trípode, era como repetir lo que había hecho. Y trabajé varios años buscando por dónde seguir actualizando la mirada aquella. Y cuando surgió esta forma de usar el color y de usarlo con la cámara digital, pequeña, ¿no? Y después terminarlo con un proceso híbrido en la copia cromogénica, me entusiasmó que veía como que esto era tan mío como en aquel momento sentía aquello, ¿no? Y me di cuenta que estaba dando como una vuelta de tuerca, conservando algunas ideas de aquella, y dialogando con algunas fotos, algunas imágenes. Yo no sé si uno hace siempre la misma foto, pero es como que siempre le da vueltas a la misma cosa, ¿no? ¿Y te parece la relación que planteo y que han planteado otros en tu foto con el contexto político, con cierto pesimismo? ¿Te parece una lectura sensata o te parece una sobrelectura? El que siempre haya, a pesar de que tu obra es en gran parte vacía de presencia humana, nos habla del contexto político muy a menudo. Yo creo que es imposible llevar adelante un acto creativo sin que termine manifestándose a algún costado, a algún sesgo político. Entendiendo como política no esta política partidaria o esta política que en cada comunidad o en cada país tienen sus representantes, sino un contexto político desde lo global. Quiero decir, entre quienes conservan la idea de mantener el statu quo y quienes conservan o tienen la idea de tratar de pensar en una utopía, ¿no? De tratar de buscar un mundo mejor. A veces nos equivocamos en los medios, pero yo creo que ese pesimismo que vos notás, de alguna manera yo lo siento en mis imágenes y a veces también lo encuentro como contradictorio, porque no soy en mi vida de todos los días tan pesimista, ¿no? Pero en el contexto de mi país, al que adoro y quiero tanto, y en el contexto del mundo, que conozco mucho menos de lo que me gustaría, el hombre está haciendo algunas cosas terriblemente mal. Y eso no hace más que producir algún pesimismo, ¿no? Bueno, tú sabes que desde la segunda mitad del siglo XX, digo, esta vinculación que desliga la fotografía documental del humanismo y la pone más en contacto con las ideas que vienen del existencialismo y de otras formas de pensar, ¿no? Bueno, estos análisis de la realidad terminan siendo bastante más nihilistas, bastante más descreídos. Y sí, yo efectivamente creo que en una gran parte del trabajo mío, eso subyace se ve. Y no es solo sacar cosas viejas, que a veces puede ser una lectura rápida, ¿no? Es una degradación que viene por el tiempo a veces y por algún otro tipo de desidias en otros momentos, ¿no? Y ahí viene ese costado político de por qué no se hace o por qué se hace, etc. Pero sí, yo creo que algo de lo que vos decís está muy presente. Todo lo ves también así. Sí, también en relación con el contexto, el hecho de que parte de este cuerpo de trabajo se haya hecho en un contexto pandémico, en un contexto en el que realmente la presencia humana de algún modo había sido excluida del contexto urbano, también le da otra capa de contexto político, de algún modo. ¿Vos sabés que con el tema de la pandemia con Marta estuvimos respetando mucho el tema del aislamiento durante algunos meses como forma preventiva, los dos somos grandes, tuvimos COVID en la primera época, sin vacuna todavía, con temores y etc. Y entonces realmente tomamos algunas precauciones. Y durante ese lapso de tiempo, la idea que siempre me venía a la cabeza es ¿cuándo salgastarán las imágenes que había empezado a hacer? ¿Seguirán estando? Y fue muy curioso porque la primera vez que salimos a hacer unas compras muy cerca de casa, en la esquina de casa, esa foto de la pared azul con el semáforo apareció ahí, la hice con el celular rápido, a ver si se me escapa. Y después al otro día bajé y la hice con la cámara y dije, no me están. Y esa fue una tranquilidad, porque uno había visto tantas ciudades pobladas, tantas ciudades sin gente, tantas ciudades en donde el oso entraba a la avenida y las jirafas y las no sé qué, y los cuervos y nada más. Pero todo ese, entre comillas, desorden o reacomodamiento, para decirlo por ahí más apropiadamente, era como que corrían los ejes y yo decía, pero encontraré esas imágenes, seguirán estando esas imágenes. Las locuras a las que llevo el encierro, bueno, se mecanalizaban por ahí. Y siempre has prestado o prestaste un interés peculiar al informalismo, la pintura informal o informalista, ¿siempre llamó tu atención o de algún modo son resurgencias inconscientes? Yo dejé, digo, la pintura siempre me ha interesado, más allá de que hasta los 12, cuando me rechazaron en el examen de Bellas Artes, porque yo quería ser pintor de chico, ¿no? Y terminé la primaria y alentado por mi padre, sobre todo, fui al examen y no pudo ser. Entonces, a los dos años dejé de pintar y de dibujar y me dediqué a estudiar un poco la fotografía que era y me entusiasmó. Pero después de eso, si bien no soy un espectador ni un lector apasionado por la pintura, como para decir, bueno, sí, soy un... Siempre me interesó. Y algunos autores, como Clorindo Testa, por ejemplo, o Krent Kemble, que son exponentes de este movimiento, siempre me interesaban, ¿no?, sus trabajos, me interesaban. También, yo no la llegué a conocer, pero a Noemí Di Benedetto, que tenemos el gusto de que haya una pieza de ella en la sala, también, esa mezcla de los materiales, ¿no? Esas, ¿cómo diría?, esa fascinación por la materia y por el rechazo a lo establecido como canon. Era lo que más me interesaba de estos autores, ¿no? A pesar de que yo no estudié el informalismo como para darte una... una descripción mucho más profunda. También lo que me parece obvio cuando uno recorre la muestra es también la relación con este periodo de la pintura nacional, también la tienes en cuanto a tu gama cromática. Te mueves en una gama cromática bastante cerrada, sorda, que también existe en ellos, o sea, te has alejado. La ciudad da para también la estridencia, pero en tu trabajo, en ese trabajo, la estridencia está ausente. Es una gama, al contrario, muy, como digo, muy... Yo decía un poco como si la realidad fuera tapada por cenizas, ¿no? Un poco fuera cubierta con cenizas. Claro, sí, eso lo leí, que lo decías y me pareció por un lado como metafórico, porque podrías haber dicho un gris medio, un gris claro, un gris perla, pero hablar de un gris ceniciento, de un gris ceniza, define también, ¿no? No es cualquier gris. Y yo debo decir que esa actitud de buscar en una gran parte de mi trabajo ese tipo de tonalidades, aun cuando haya color. Creo que definen esta etapa nueva de mi trabajo, y lo viste como de una manera muy certera. A mí me sorprendió la conexión que hiciste con esta etapa, y el informalismo, ¿no? Y me sorprendió porque siempre he tratado de tomar esto como decir, bueno, tiene que ser muy fotográfico. Y después de pensarlo un poco, entendí que no había contradicción entre lo que vos decías, de los ecos y las conexiones con ese informalismo, y el hecho de que esto sea muy fotográfico. Porque tengo la sensación de que mi trabajo sigue alejado de lo pictórico, por llamarlo de alguna manera, pero en actitud hay conexiones que se pueden encontrar, ¿no? En esta vinculación con la materia, con ese aspecto de poco chillón, de las situaciones que uno busca, ¿no? Materias accidentadas también, oxidadas, o sea, hasta materias de algún... lastimadas, de algún modo, ¿no? También. Sí. Yo siempre he creído que el espacio público termina siendo una suerte de... de galería, de galería de arte, ¿no? en donde se producen capas como sedimentos, en donde de alguna manera hay grafitis, y después viene alguien y los tapa, y viene alguien y los pinta, y viene otro y los vuelve a pintar. Y sobre todo eso pasa el tiempo. Entonces todo eso arma como una suerte de... de... ¿cómo te diría? de situación que me atrae poderosamente. Y esa degradación de los colores que produce el tiempo y el sol, ese achatamiento de algunas situaciones, ¿no? Siempre me atrajo. Y ahí aparece algo que... hace un tiempo que no nos vemos personalmente y que... pero digo, que quería comentarte que creo que ahí hay como una cosa que termina siendo medio milagrosa. Hay dos aspectos que me parecen que conservan algo milagroso del uso de la fotografía, por lo menos como lo siento yo. Uno es que cuando uno está delante de esas situaciones no puede dejar de hacer la foto. Es algo que surge de una manera, te diría, desde la panza, desde el estómago, desde el cuerpo. Y uno no sabe bien por qué. Si vos me tocás el hombro y me decís, chich, ¿qué vas a sacar? Y yo no puedo explicar racionalmente por qué quiero sacar eso. Hay algo milagroso ahí. Y lo otro milagroso que me parece que pasa es que cuando hoy un espectador mira eso y se conmueve. Un pedazo de papel. Es un pedazo de papel, una imagen, una foto. Y se conmueve. Y ese es el otro aspecto que me parece como milagroso, ¿no? Lo curioso es que casi todo lo que figura en la exposición tiene cierta inmovilidad, son cosas inmóviles. Y curiosamente, varias veces en nuestra conversación has hablado de que te podían escapar, de que se podían... Es curioso como esas cosas que vemos tan inmóviles, de algún modo para ti tienen una movilidad, una fugitividad incluso. Sí, sí, siempre siento que si no lo hago hoy... Viste que uno dice, bueno, viví como el último día. Fotografía como si fuera el último día. No es posible, porque uno sabe que las convenciones y algunas cuestiones que tienen que ver con la convivencia se hace que uno no pueda ir al extremo. Pero cada vez que yo no fotografío como el último día, cuando vuelvo, no la encuentro. Y otra cosa curiosa es que yo también veo estos paisajes inmóviles que fotografías a color, no los podrías tomar con tu material de antes, que era un material pesado, complicado de manejar, y eso tienes una flexibilidad con las cámaras digitales. Pero curiosamente, si bien están hechas con cámaras digitales, para mí tienen todos los componentes de sus fotos anteriores que necesitaban cierta inmovilidad en la toma. No hay lo que define muchas veces la fotografía digital, que es la instantaneidad corriendo. Pero, eso me alegro que lo notes. ¿Por qué? Porque a mí las nuevas tecnologías, desde el uso de un celular para hacer una toma, o de las cámaras más sofisticadas digitales, me han gustado incorporarlas. Pero, lo que no me gusta de la tecnología digital es como que impulsa al no pensar. Yo veo muchos colegas que parece como que filman, o sacan, yo siempre pongo la anécdota de ir a cazar patos con una ametralladora, más allá de que no hay que cazar patos, obviamente, pero a nadie se le ocurriría con una ametralladora, ¿no? Y yo creo que esto de la tecnología digital, no hay que pagar la película, no hay que revelar, no hay que hacer un contacto, simplemente lo ves, lo que no te gusta lo borras, impulsa a, bueno, saquemos, saquemos, y después vemos. Y yo no puedo, no quiero, no solamente no puedo. Yo uso una camarita chiquita, portátil, pero no dejo nunca de mirar por el light view. Yo no puedo sacar con el visor así a nivel de ojo, tengo que siempre mirar con el light view. Esto separa el encuadre y el punto de toma del disparo. Son dos momentos, aún sacando a mano, cosa que cuando uno mira a través del visor, se convierte todo en una sola cosa. Yo elijo encuadre, punto de toma y saco. Acá yo uso eso y miro. Y cuando tengo el encuadre y el punto de toma, ahí disparo. De modo que sí, de alguna manera, uso la nueva tecnología, pero conservo algunos modos de la cámara 4x5, de 10x12, de la role que me condicionaban en términos del tiempo. Y a la vez, la ciudad, la gran ciudad, en este caso Buenos Aires sobre todo, que es donde mucho trabajo, se ha convertido en una ciudad, como todas las grandes ciudades del mundo, un poco más, digo, hostil, ¿no? Es decir, hay más violencia callejera, ¿no? Y yo sé que en estos lugares donde están los paisajes cenicientos, grises, de algún modo enturbiados por ese degradado color, en general, si yo no saqué la foto, si yo no resolví mi foto en 5 minutos o 4 minutos, empiezo a estar en algún peligro, entre comillas, por quienes, de alguna manera, están buscando alguna circunstancia así para un manotazo o algo, ¿no? Pero la cámara digital, de algún modo, no ha borrado, para mí, un calificativo que siempre caracterizó tu trabajo y siempre lo usé para caracterizarte, que es el carácter meditativo. La instantaneidad que te da, de algún modo, la cámara móvil no la hace, es altamente compatible en ti con esta cosa que te define desde siempre, creo que es el carácter meditativo. Bueno, y la otra, sí, yo coincido, con tu, ¿y cómo ves el tema del ruido? Porque yo busco siempre que mis imágenes sean un tanto meditativas y también silenciosas. Sí, sí, sí. También una de las cosas que siempre me han interesado en tu trabajo, en tus obras a color, tus fotos a color, es que no, por ejemplo, si bien he visto siempre una relación con el informalismo, con cierta pintura, con la matérica, nunca se me, nunca tiene para mí los defectos de muchas obras que tienen esa relación con lo pictórico, que es la intención pictórica. En tu caso, no hay intención, no está esta intención de hacer pictórico, de producir algo pictórico, sino que hay una relación con una realidad y con todo lo que te define a ti, pero esta intencionalidad no la veo y es virtuoso que no la vea. Muchas gracias. Yo cuando llego al hotel tengo que llenar la ficha y pongo fotógrafo. No pongo ni artista plástico ni investigador de las artes visuales, no, yo soy un fotógrafo. Sí, y lo otro también, pero el primero fotógrafo. Viste que Berger dice que cuando publicó su primer libro de poesía lo hizo no porque él se creyera poeta, porque para él poeta era un calificativo, no era como le enseñaron desde la primaria un sustantivo. Entonces, prefería que le digan que él era poeta otros y que él no se definía como poeta porque no era una profesión, era un calificativo. Y a mí me encanta esa forma de pensarlo, ¿no? y yo nunca hablo de mi trabajo como mi obra artística. Son mis fotos, es mi trabajo. Si para otro es algo más, tanto mejor. Para muchos, incluyendo a mí. Muchas gracias. No no. No, Gracias.